Yo la dejo, me voy unos minutitos a la inmobiliaria a ver si vienen a poner el cartel. Sí, 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 sí. Bueno, ya. Seguro que está bien, ¿no? Regia, no lo sé. Mejor nos perjudica. Escucha. Gracias. Este linda se nos va. Dios mío, qué manera de prolongar mi agonía. Betito, da la cara si sos amigo, Beto. Uy, ¿qué haces? Tienes querido, ¿cómo andás, máquina? No me dejó nada la secretaria que estabas vos acá. Y se entiende, viste, ya tacharon mi nombre de todos los registros. Sí, claro, no soy nada, no significo nada. Pero qué decir, vos me das una risa. ¿Qué es ahí de velorio si le escupimos el estofado? No, ¿para qué quiere significar eso, Beto? ¿Cómo quiere significar? Que se hizo justicia. ¡Hizo justicia esto! ¡Murga! ¡Vaya ya! ¡Presi, querido! ¡El pueblo está contigo! ¡Presi, compadre! ¡El club está que... ¡Vamos, mi venta, carajo! Por favor, por favor, ¿me pueden explicar qué pasó? ¿Y qué pasó? Y bueno, que Suárez estaba detrás de toda esta tramoya, ¿eh, don Paco? Pero, ¿y cómo se supo? ¡Nada! El auditor, ¿te acordás? Bueno, largo, desembucho. Le dimos una ayudita, nada más, ¿no? Eso quiere decir que yo... Que va a ser restituido a la presidencia. Muchachos, muchachos. No sé cómo agradecerles esto. ¡Pera! Muchachos, lo que han hecho por mí. Vamos, Fineta, por favor, y ojo que... Tenemos unas sorpresitas para vos, ¿eh? Sí. Sí, viejo. Y yo creo que estoy cerca, no sé. Bueno, te denme una cosa. Decirle a Julián que se quede tranquilo que estamos cerca. Vos decíle eso de tranquilizar. Bueno, lo importante es que lo tranquilicemos, ¿eh? Por favor. Estés, la chica estaba vestida con una blusa y un saquito verde, claro. Y una bollera azul. Y el muchacho tenía una camisa cuadrito, gris, y un pantalón gris. Y andan en un auto azul o... Viste, la chapa es AFI 987. Sí, 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 sí. Estuvieron cargando acá, ¿eh? Ella, ella no se bajó del auto. Pero él lo vi bien y... Sí, sí, estoy seguro. Escuchame una cosita, ¿no sabés por dónde fueron? Sí, mirá, le pegaron derecho por acá y el muchacho parecía un poco apurado. Así que se fueron rápido. Gracias, Fiby. No, adelante. Sí. ¿No conociste a salón? No, 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 todo bien, todo bien. Pensé que le tenía que pagar el primero por teléfono. Ahora, detención de perder. No hay que ver con tu padre, Luli. Luli, Luli. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dejar aquel rapido de aquí, mira, dale. ¿Eh? Vamos, a seguir acá. No, 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 no. Sueltame. Sueltame, me estás lastimando, hermano. ¡Cállate la boca! ¡Cállate, carajo! Porque te vi a poner una trincheta a sacar todos los huesos y me voy a hacer un caldo. ¡Cállate! Quédate quieta, quédate quieta. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quédate quieta, porque si vos te moves ahora, te vas a ahorcar, ¿sabes? ¿Entendés? ¡Ay! 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 Ahí está. Bien, no te muevas, ¿eh? ¿Ah, te vas? Yo voy a salir. Voy a salir, me importa. ¡Mamá! ¡Cállate! ¡No te podés estar acá sola! ¿Cómo, ves cómo puedo? ¡Estás loco! ¡No estoy loca! ¡Estoy sola, Ramiro! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Mamiro! ¡Mamiro! ¡Volvete! Despacito, ¿eh? ¿Qué despacito? No me trates como un inválido. Estoy bien. No, te estoy cuidando. No te trato como un inválido. Sí. Estoy cuidando. Me dijo que haga vida normal el médico, así que no veo... Mirá, si los dos escuchamos al mismo médico... ¿Qué haces? Te dijo que tenías que desacelerarte, no volver al ritmo de antes. Sí, dijo también que no me contradiga, que me diga todo que sí. Yo no escuché eso. No escuchá lo que no crees. Bueno, ahora te vas a acostar, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡Yernito, querido! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Culeán! ¡Culeán! ¡Culeán se tiene que cuidar! ¡Culeán se tiene que tomar un tecito que le va a venir muy bien! Y ahora, a cuidarse, ¿eh? Sí, señor. Hay que hacer una dieta para cardíacos. No soy cardíacos. No, lo que me recomiendo es descanso. Se siente tranquilito, tranquilito. Exactamente, porque esto ya es un aviso, es un llamado de atención. ¡Claro! ¡El primero es un aviso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Querida, el segundo! ¡Uuuh! ¡No la puede que no vaya más! ¡Dios! Está muy cansado, necesita descansar. Eso es lo que prescribió el médico. ¡Ah, sí! Bueno, entonces nos vamos. Sí, nos vamos. Nos dejamos tranquilos. O sea, hasta luego. ¡Culeán se detenidos! 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 No me puedo volver al hospital, yo... Ven... Ay, no puedo dejar de pensar en Jimena, Dios mío, Dios mío. Yo también, estoy desesperada. Pero bueno, no te tenés que poner nervioso vos ahora. Acordate de lo que te dijo el médico, por favor. Vamos, tómalte. Tómalte. ¿Vos crees que no la vio? No, la recontra vio, lo que pasa es que el tipo está en la de él ¿Pero qué sabemos si este policía está acá por Jimena? Pero Luli, si yo lo vi en la estación de San Luis yo preguntándole al chico que vendría ahí Con la foto de Jimena y del estúpido de él ¿Por qué más que viste mal? ¿Por qué nos volvemos acá? Pero está loca, vi bien Oime Luli, ¿la querés encontrar a Jimena? Sí, más vale que la quiera encontrar Bueno, no vamos a seguir a muerta el tipo este Que me pare y que me meta en ganas Querías cualquier cosa por Jimena Yo doy la vida Vos no Sí, más vale, es como un viernes ¿Qué es Sobria? Es de no creer Pero si ese Suárez es una semilla de maldad Qué bueno, qué bueno, canario, la noticia que me da Así que volvió para la casa, entonces Ay, bueno, bueno, bueno Escúchame Bueno, me alegro No, deja que yo lo llamo después Lo llamo después Sí, lo quiero hablar con él, ¿viste? Bueno, te mando un besito en el piquito Y yo también la quiero mucho Después lo llamo Bueno, Julián volvió para la casa Estamos de para bien, muchachos Gracias a Dios Terminó la mala onda Sí, señor, ahora que nos sacamos la excomúnica de Suárez Tenemos que ver qué hacemos con este delincuente Momentito Primero lo primero Hay que restituir a nuestro señor presidente Sí, señor Muy bien, señor Toriti Estuvo perfecto Porque, digamos, yo ocupé su lugar Pero usted tiene que volver al trono, digamos Muy bien, muy bien Y mi primera acción de gobierno Va a ser esclarecer este entuerto que Suárez Genial Para el enemigo Ni justicia No, 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 Manojo No, por favor Eso eran otros tiempos Tiempos muertos y enterrados cuando estaba el general No, no Ahora tenemos que aferrarnos a los estatutos Sí, señor Hay que agarrar el estatuto y darle y darle Hasta reventarle el cerebro a él Sí, señor Apoyo a la emoción del compañero Manojo Calma, muchacho, calma Lo primero que vamos a hacer democráticamente Es reunir a la comisión directiva Y ahí sí tomaremos una decisión Lo que pasa es que me parece que esos No se van a animar a acusarlo, ¿ah? Y si no se quiere animar Lo vamos a animar nosotros Llegó la hora de cambiar la regla del juego ¡Vamos a acabar con la corrupción! Qué bien que la pasamos anoche, ¿no? Qué lindo lombrito estás poniendo No, sí, sí, yo la pasé muy bien La verdad que sí Yo también, yo la pasé de la manera que... Ay, ¿te gustó mucho? No, sí, me gustó Pero lo más importante es que me hizo bien Y para mí eso es muy importante Sí, para mí es muy importante todo ¿Sabes que son músicos? Ay, va, hasta que no puede mirar ¿A qué le importa? ¿A qué no vea? ¿A qué no vea? ¿A qué le importa? A ver qué más quiero que repitamos No sé, ¿quién? No, sí, pero ¿cuándo? ¿Ahora? No, ahora sí fue, Ricardo Estamos a la vista de todo el mundo Lo puedo cerrar Sí, sí No, muy temprano No, es que no pague Tiene que ser Ah Hola ¿Eh? ¿Qué haces, Cholo? ¿Qué? No me digas Ah, muy bien Bueno, serenate, serenate ¿Eh? Sí, relájate, relájate Voy para allá, voy para allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Grande noticia ¿Qué? La comisión directiva me está convocando Así que ¿Y eso qué significa? Y eso significa que soy imprescindible Que no pueden prescindir de mí Ay, Ricardo Uy, que esto tiene que ver con lo de algo Ay, no, no, no Bueno Anda, pará, Ricardo Pará un poco, conteniste Ay, yo también tengo el teléfono Hola Sí, soy yo, buenas tardes Buenos días, bueno, disculpe Sí, sí, pásenme con la persona Sí, sí, es correcto Ay, ay, señor Ay, muchas gracias No, bueno, está bien Está bien Sí, comuníquese conmigo Ay, tía, no me podés creer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vendimos a la grande, tía ¿Qué? Acá, me salió a la lotería nacional Vendimos el número ganador ¡Tía! ¡Me da un impar! ¡Me da un impar! ¡Tía! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Ves, Estela? ¡Esto es vida! El Caribe, las palmeras, el mar, las olas, las gaviotas Y sobre todo tú, mi amor, sobre todo tú Te lo dije, mira Ya, por ejemplo, el corte de cabello tuyo es un éxito aquí en Cuba Estamos juntos La vida nos sonríe Oye ¿Qué te pasa, chica? ¿Es que acaso no eres feliz? Yo trato, pero... Ya sé Estás allá de tu tierra A tus amigas Y entonces, ¿cuál es la vaina? Yo pensé que podía ser feliz, Thompson, pero... Mi felicidad no es completa sin mi amor Pero... Yo creí que tú me amabas, Estela Yo también creí lo mismo, pero... No puedo, Thompson No puedo ¡Manuel! 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 ¡Viniste a buscarme, Manuel! Mirá qué picado que está el mar ¡Ja! ¡Espuma, espuma, espuma! ¡Sí me gusta nadar a mí! ¡Ay! ¿Qué te voy a venir a buscar a vos? Yo estoy paseando con mi germu, estoy paseando ¡Pato! ¡Vení! ¿Qué haces, Pancracia, vos acá? ¿Qué haces vos acá? Yo nada O mejor de dicho Todo Porque estamos de luna de miel Con mi melocotón ¡No puedo creer! Mi mejor amiga me robó mi hombre ¡Ja, ja! Yo te avisé, chiquita ¿Vos no me escuchaste? Cuando te fuiste se volvieron locas Por mi cola, Sian ¡Ja! ¿Qué va a ser? ¿Otra vez será? ¡Ay, melocotón de dulce de leche! ¡Me muero de ganas de ir al hotel! ¡Oh! Si nos vamos a pasar en la cama del hotel ¿Para qué vinimos? Nos hubiéramos quedado en casa al final ¡Ay! ¡Papi! Haceme el trencito ¡Ay, Pato, vamos! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Tiene que ser una pesadilla! ¡Una pesadilla! ¡Una pesadilla! ¡Una pesadilla!